La falta de precaución de una dama, conductora de un vehículo Renault tipo Clio, ocasionó un accidente vial en el cruce de las avenidas Miguel Hidalgo e Istepec, en la región 103, ya que se llevó de corbata una motocicleta manejada por otra dama, quien fue atendida por paramédicos de Cruz Roja. En datos recabados en el lugar, el hecho se registró cerca de las 11 de la mañana cuando la dama del vehículo Clio, con placas de circulación VR 6551, transitaba sobre la Istepec. Al llegar a la arteria preferente, Miguel Hidalgo no detuvo su marcha y se llevó de corbata a Barmin Hernández, de 31 años de edad, quien iba en su motocicleta Honda color roja, con matrícula YWJ 71. Tras la colisión, la dama sin precaución en su medio de transporte cayó sobre el pavimento, por lo que fue valorada en el lugar por socorristas, pero afortunadamente solo sus lesiones fueron escoriaciones. Por otro lado, en días pasados dimos a conocer la omisión de auxilio de elementos de la policía preventiva asignados al sector 8, quienes se negaron a detener a delincuentes quienes habían robado violentamente un negocio de reparación de celulares en el fraccionamiento Tierra Maya de la región 105, denuncia que hizo pública el agraviado Carlos Medina. Hoy precisamente realizamos un recorrido por esa zona y sea usted testigo cómo desquitan estos elementos su salario, de esta manera, dentro de tiendas de autoservicio y con clima para que no se asoleen precisamente la misma unidad que llegó al auxilio la noche del robo. Este problema de la corporación se debe porque el director Eduardo Alejandro Cardona Benítez se la pasa al igual que otros directores en las oficinas donde no les pega el sol y en lugar que sean ellos los que supervisen a su propia gente. En la cámara Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notivision. Gracias por ver el video.